Hola, muy buenas tardes. Este video es para mostrarles cómo arrancar un carro si se quiebra la palanca de cambio. En este caso es una Toyota Sequoia 2003. Me quedé varado medio en medio de la carretera. Pueden ver, aquí está la palanca de cambio, va pegada al volante. Miren, salió volando la palanca. Para hacer eso, van a quitar esta tapa, buscan unos tornillos que están aquí detrás del volante. Aquí, por aquí detrás, solo giran el volante y ahí va a haber un tornillo. Giran al otro lado y del otro lado va a haber el otro tornillo. Ahí pueden ver el agujero. Luego sacan la parte de arriba. Luego sacan la parte de abajo. Ahí salen las dos piezas. Y aquí, les voy a mostrar. Esta es la palanca, miren. Aquí está. Como pueden ver, ahí está, donde se quebró. Esta parte de aquí y de aquí. Entonces, el carro, la palanca no le sirve. Pero el carro enciende bien y todo. El carro enciende. Entonces, lo que vamos a hacer es, al quitar las dos piezas, vamos a insertar el dedo aquí. Aquí está el chicote. Pueden tirar de ese chicote o, si no, pueden con el dedo mover aquí. Ahí está en parking. Ahí está en neutro. Ahí está en reversa. Ahí trae parking otra vez. Igual, miren. Ahí pueden manobrear el carro. Y moverlo a un lugar seguro. Hasta que se lo puedan reparar. Está esto, que es lo que los va a hacer salir del apuro. Recuerden, quitar esas dos partes. Y buscar esta parte. En este caso, es una Toyota Sequoia 2003. La palanca de cambios salió volando, miren. Ahí está. Miren. Quebrada completamente. Bueno, si les sirve. Espero que les guste el video. No está muy bien grabado, pero... Al menos espero que les sirva a alguien. Hasta pronto.